Hey de mala, hijo macana, ay que dale, toca la cama, hey da rompe, dice la raga, ay que rica chulita bebe No te hagas mami, to' a los chistes, no la vida te respalda, reprobate, pa' que me acomode, pa' que me ayude, mañana nada falta Repitación, conversación, la luz del mar, repitación, apretación, seducción, conexión, de besos, de pasión, penetración, me escondo en la canción Tú nunca le vas, que te diga la acción, te gusta la madre, que me da pa' visión, para cantar por detrás, esa es tu tradición No te hagas mami, to' a los chistes, a la vida te respalda, reprobate, pa' que me ayude, mañana nada falta Haga mami, tócalo